Mi buen Dios, los primeros rayos de luz ya han llegado a mi ventana. Hoy comienza un nuevo día en donde como siempre mi corazón buscará tu presencia para implorarte por las fuerzas, el amor y la sabiduría que necesito para gozar y compartir tu inmensa bendición. Me presento ante ti para suplicarte que tu favor y gracia inunden el corazón de cada persona que amo, que también protejas y bendigas esta nación en la cual vivo. Padre, Dios amado, no dejes nunca de ser mi luz y mi protección. Padre mío, no permitas que mi fe se debilite. Por el contrario, que mi fe en ti, mi Dios, se fortalezca día a día. Y si por alguna circunstancia las dificultades llegan a mí, recuérdame, Padre amado, que estás presente, que siempre tienes el control de mi vida, porque tú eres mi Señor, mi sustento, mi sanador, mi proveedor, mi amigo amado y mi Dios. Amado Padre, deseo con fervor que no me abandones en ningún minuto de mi vida. Espero que este día, tu gracia, tu bondad y tu compasión puedan reflejarse en mi ser, para así ser testimonio fiel de tu grandeza. Majestuoso Dios, te imploro que me protejas y que si existe alguien que quiera dañarme, que quiera hacer que mi fe en ti se desvanezca, tú seas mi guía para hacer lo correcto. Que yo sea fortalecido, sepa perdonar, que mi fe se mantenga firme y crezca siempre. No hay nada más maravilloso, mi Señor, que poder vivir confiados en que si nuestras vidas están en tus manos, no habrá nunca nada que temer, porque tú, mi Dios, iluminarás nuestras vidas con tu verdad y con tu amor. Glorioso Señor, sé que en todo momento estás escuchando mis súplicas y estás actuando a mi favor. Padre mío, espero que cuando llegue la hora de dormir, permitas que podamos tener un descanso reparador, que nos regales las fuerzas físicas y espirituales para enfrentar con fe el día de mañana. Glorioso Dios, llénanos de tu preciosa paz para sentir tu presencia y tu infinito poder. Dios bueno, grande y poderoso, en este día doblo mis rodillas, inclino ante ti mi rostro con mis ojos llenos de lágrimas, pero mi corazón lleno de gozo, porque sé muy bien que aunque atravieso por pruebas y dificultades, tú escuchas mis ruegos y me respondes, oyes mis oraciones y me concedes los deseos de bondad que nacen en este humilde corazón. No me canso de alabarte y adorarte y declarar con mis labios que tú eres un Dios verdadero de perdón. No te has fijado en mis equivocaciones y mis pecados has borrado con tu amor. Con tu poder maravilloso has quitado todo obstáculo que impedía en mi vida tu paz. Con tu santo espíritu hermoso has saturado mi ser de tu bondad. Bendito y amado Señor, quita el velo de mis ojos para que pueda ver tu verdad con total claridad. Mantén mis sentidos abiertos a la abundante gracia y misericordia que tienes para mí. Mi buen Dios, ven y enséñame cómo vivir en victoria todo el tiempo. Ayúdame a dejar de vivir egoístamente y dame fortaleza para obedecer tus mandamientos. Auxílame para poder caminar con tu favor y poder honrarte y glorificarte cada día. Que tu santo espíritu tome el control de mis pensamientos y mis actitudes. que de mis labios salgan palabras que edifiquen y que ayuden. Dame de tu sabiduría para sembrar semillas de fe y amor con paciencia y cariño en cada miembro de mi familia. Muéstrame, amado Padre, a cómo cosechar buenos frutos en el huerto de mi vida. Lléname, Señor mío, de tu infinita luz, de tu inconmensurable amor, de tu gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio y control propio. Dios de bien y de amor, amarte y amar a mi familia y a todos mis seres queridos es la manera de expresar tu voluntad y grandeza. Gracias infinitas, mi Salvador, por todas tus maravillosas bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Proverbios 4 2 5 Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8 36 Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5 6 Peace.